Ahora Ahí está Prácticamente una animidad De los diputados presentes El proyecto queda además aprobado en particular En el mismo término propuesto por la Comisión de Hacienda Con la misma votación dejándose constancia De haberse descansado el cuero constitucional requerido Con la salvea, los numerales 1 y 2 del artículo 2 El artículo 25 nuevo Y el artículo 11 transitorio Todos del texto sugerido por la Comisión de Hacienda Cuya votación separada ha sido solicitada Y el artículo primero transitorio Por haber sido objeto de indicación renovada En votación particular Los numerales 1 y 2 del artículo 2 del texto Sugerido por la Comisión de Hacienda Cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Señora Guillomas, que consta con las páginas 141 y 146 del comparado Y que requiere para su aprobación del voto favorable De 78 diputadas Y diputados por tratarse de una norma propia Y cuar un cualificado En votación Han votado todas las señoras y señores diputados Han votado todas las señoras y señores diputados Resultado de la votación Por la afirmativa 7066 En contra de dos abstenciones Rechazado por no haber alcanzado el quórum En votación particular El artículo 25.9 del texto Sugerido por la Comisión de Hacienda Cuya votación separada Ha sido solicitada por la diputada Que consta en la página 450 del comparado Y que requiere para su aprobación Del voto favorable 78 diputadas y diputados Por tratarse de una norma propia De cuar un cualificado En votación Han votado todas las señoras y señores diputados Resultado de la votación Por la afirmativa 81 votos 54 en contra 3 abstenciones Aprobado Se ha solicitado la reconsideración De la inadmisibilidad De la indicación declarada Por la Comisión de Hacienda Cuyos criterios compartidos Por este presidente Que reemplaza el artículo primero transitorio En el siguiente sentido Artículo primero transitorio Las disposiciones de la presente ley Entrarán en vigencia A partir del primer día Del mes subsiguiente La promulgación del proyecto de ley Que reduce o elimina Excepciones tributarias Que indica En votación La admisibilidad De la indicación presente ¿Quién es? ¿Diputado Barrera? Presidente No puedo argumentar Por favor La solicitud Tiene 3 minutos Sí, pues está pidiendo La admisibilidad Puede argumentarla Sí, bueno Tres minutos ¿Cuánto dijo? Tres minutos Ya En la Comisión de Hacienda Ingresamos una indicación Que vincula La entrada en vigencia De la PGU Con la de exenciones tributarias De manera tal Que nuestras pensionadas Y pensionados Tengan asegurada su pensión Con ingreso permanente Se está votando Este instante La pensión garantizada universal Son varios elementos Que se votan en paralelo Kevin Felgueras Para que tú nos expliques Nos ilustres Claro, habíamos visto La primera votación 138 votos a favor Unánime De los diputados En la sala Y después nos fuimos Como enredando Entrampando En otros elementos Tú nos explicas Kevin, buenas tardes Sí, buenas tardes Andrés Lo primero Y la primera votación Era, por cierto La más importante Porque era el proyecto En general La idea de legislar Esta iniciativa Por cierto Se vota en la sala De la Cámara Y a diferencia De lo que pasa En el Senado Acá se vota en general Y luego en particular De inmediato Además Esta iniciativa Está con discusión inmediata Por lo tanto La señal política Que se da Es que el Congreso Al menos la Cámara De diputadas y diputados De manera unánime Respalda La idea de crear Esta pensión garantizada Universal De allí Pasamos a aspectos Y votaciones Separadas Solicitadas Por los parlamentarios Lo conversamos A las 5 de la tarde Con la diputada Marcela Sandoval De Revolución Democrática Y ella nos decía Uno de los aspectos Que nosotros No vamos a aprobar Es que sea un impedimento El adquirir La pensión garantizada Universal El hecho de tener beneficios Por reparación Por hechos Que habían ocurrido En la dictadura Y precisamente Ese aspecto No logró Los 78 votos Necesarios Para que Prosperara En este proyecto De ley Ahora bien Se está Tenemos un problema En la comunicación Con Kevin Felgueras Se nos cortó El audio Estábamos Revisando La votación En la cámara De diputados De este proyecto De pensión Garantizada Universal Como nos explicaba Kevin Fue aprobado De forma unánime Por los 138 Diputados Presentes En la sesión Avanza Entonces Esta normativa Hacia el Senado Esta es una indicación Sustitutiva A un proyecto Que ya Había pasado Recordemos Por la comisión De trabajo Que es la ley Corta de pensión Esta es una Indicación sustitutiva Hacia ley Corta de pensiones Esto es una Nomenclatura Legislativa Que muchas veces Se enreda Pero en lo medular Lo que Se vota Lo que se votó Es el avance De la pensión Garantizada Universal Hacia el Senado Don Kevin Felgueras Retomamos con usted Usted es el que sabe Ya Estaba perfecto Andrés No hay nada más Que decir Solamente Insistir con el tema Que se está hablando Ahora en la sala Que es precisamente Una solicitud Que esta normativa Y la voy a leer textual Es un artículo Transitorio Es decir Que le pone fechas A la entrada en vigencia De este beneficio Dice Que se incorpore Al artículo primero Las disposiciones De la presente ley Entrarán en vigencia A partir del primer día Del mes Subsiguiente De publicada La norma Que reduce O elimina Exenciones Tributarias Y aquí Muy importante Entenderlo Acá se está Ligando A que salga Del Congreso Nacional El proyecto Que financia La pensión La pensión garantizada Universal Para que esta Entre en vigencia Dos meses después Eso es lo que se hace Con esta indicación Que se había planteado Precisamente En la Comisión de Hacienda Que la había impulsado El diputado Boris Ferrer Y que ahora Se está defendiendo En la sala Si esto Se llega A declarar Admisible Recién allí Se vota Y por lo tanto Eso es lo que se está Poniendo en votación A esta hora Creo que tenemos Un resultado ¿No? Si ahí lo tenemos En pantalla Se nos pueden poner En pantalla completa Justamente lo que estaba En el sector De hecho Pero se veía Por lo menos Harto voto en rojo No se veía Que haya avanzado Lo veo de lejos Así que probablemente Se declaró inadmisible Si recordemos Que en el proyecto Original Si no me equivoco Tú me corriges Para las personas Que ya estaban En el Pilar Solidario Recibían este beneficio Tres meses después De que esto sea Publicado En el diario oficial Para las personas Que no estaban Acogidas al Pilar Solidario Este pago Se podría realizar Seis o siete meses Después de publicado En el diario oficial Eso es justamente Lo que se quería cambiar Ahora a dos meses No Lo que se quería cambiar Ahora era ligar La aprobación Del otro proyecto De ley Recordemos que acá Tenemos el mecanismo Que es la pensión Garantizada universal Pero por otro lado Tenemos el financiamiento A largo plazo Podríamos decir Que es la eliminación De ciertas exenciones Tributarias Esta indicación Lo que buscaba establecer Era que una vez Publicada Esa norma Que financia De la pensión Garantizada universal Dos meses después Entrar en vigencia La pensión Garantizada universal No se declaró Se declaró inadmisible Por lo tanto Entendemos Ni siquiera se votó En la sala de la cámara Por cierto Vamos a ir chequeando Porque estamos En medio de la votación Pero lo que se buscaba Era eso Ligar a que La norma No saliera Sin financiamiento Que es la pelea Política Que ha tomado La agenda Parlamentaria Las últimas dos semanas A pesar de no haber Congreso Desde el comando De Gabriel Boric Habían dicho Que esta reforma No estaba Completamente financiada Lo ratificó Esta mañana El ministro de Hacienda Diciendo que De los 0.9 puntos Del PIB Que cuesta Esta pensión Garantizada universal Solo hay financiado 0.4 o 0.5 Que el resto Falta a través De la vida De estas exenciones Tributarias Que se va a seguir Tramitando mañana Y ahí Entra El desarrollo De esta cuestión Política Que se haya presentado Por separado Una iniciativa Para financiar Esta pensión Garantizada universal Y ahí Tenemos que volver Un poco al origen Cuando ya escuchamos Algunos aplausos Por lo que ya entendemos Que ha finalizado La votación De esta pensión Garantizada universal Probablemente Esos aplausos Venían de parte De sectores Del oficialismo Y también De los ministros De estado El ministro Patricio Melero El titular De las expresas Hay abrazos Entendemos Por cierto Porque se ha dado Este paso Muy importante Y acá Insistimos En la señal política Se ha aprobado Por unanimidad En general La idea De crear Este mecanismo De reemplazar Al pilar solidario Y se ha tenido Estas diferencias En el financiamiento En el detalle Podríamos decir Ahora la iniciativa Tiene que pasar Al senado Donde probablemente El tema del financiamiento Sea una pelea Aún más dura De dar Para el ejecutivo Y destacar también Que en la mañana El ministro Hacienda Rodrigo Cerda Decía Es posible Fusionar Los proyectos De ley Es decir Que el financiamiento Venga Y se una Al proyecto De ley De la pensión Garantizada Universal Pero que tiene Que pasar Para eso Que tienen Que estar En la misma Etapa Legislativa Y a esta hora La pensión Garantizada Universal Se va Para el senado Y el financiamiento Es decir Las exenciones Tributarias Siguen en la comisión De hacienda De la cámara En este momento Ya es imposible Fusionarlos A menos que Este proyecto Sea votado En la comisión De hacienda Posteriormente En la sala De sesiones De la cámara Y pasa El senado Estando En la misma Etapa Legislativa Se podría Generar Esa fusión De proyectos Pero por eso Se genera Esta polémica Uno lo ve en pantalla Pero estamos aquí Estamos pinchando Lo que es la señal Oficial Del canal De la cámara De diputados Son prácticamente Todos los ministros Que están presentes En la sala Vemos al ministro Melero El ministro Osa El subsecretario De hacienda El ministro De hacienda Con casi todas Las bancadas Del oficialismo Sacamos una Fotografía Eran más o menos Unas 50 60 personas Claro No muy acorde Con lo que es El momento pandémico Que estamos viendo A nivel mundial Pero Obviamente Esto Tratando de Sacar una postal De lo que ha sido Esta jornada Tú lo decías 138 Votos a favor Avanza el senado Para explicar un poquito Este es un cambio Profundo Quizás el más importante Que se le ha hecho Al pilar solidario En nuestro país Desde su creación El año 2008 Por la presidenta Que se le ha hecho